Gracias, señor presidente, si me lo permite, desde el escaño. Bueno, es cierto que a lo largo de pocas semanas repetimos un debate con los matices que pueda marcar la iniciativa, aunque tenga otras pretensiones de la iniciativa que registró y que hoy debatimos del Partido Popular, pero, bueno, me tienen que permitir también que pueda dar lugar a interpretaciones o incluso a que pueda tener truco. Porque, fíjense, se pasa del debate en el que se pedía un nuevo reglamento que regulase la pesca deportiva con kayaks, incluso que se considerara como una embarcación de recreo, haciendo los trámites ante la Administración central, a quien se han dirigido bastantes reproches, porque probablemente, si hubiera un acuerdo entre comunidades autónomas y ante una iniciativa del Gobierno central, no hubiéramos tenido ninguno de estos debates que se están suscitando en estas semanas. Pero, ahora mismo, a lo que realmente proponen es dar vía libre a todo tipo de campeonatos, bajo un argumento que puede ser el que utiliza, que es el interés turístico e económico que pueda tener para las zonas donde se desarrollen. Y, miren, señorías, si realmente este grupo tiene dudas de la pretensión de esa iniciativa, no es otra que puede parecer, aunque seguro que me lo negarán, que se trata de perseguir una autorización velada a una pesca recreativa con kayaks. Porque, si no, seguro, la parte propositiva sería de otra manera. Sería de otra manera porque solamente hay que acudir a la exposición de motivos y, por supuesto, a lo que es la parte que realmente se vota, no lo que se interpreta o lo que se trata de justificar en una intervención. Yo no sé si consideran excepcional dar vía libre a todo tipo de pruebas, no ya a un campeonato de España, que puedo estar de acuerdo con usted. Puedo estar de acuerdo. Yo no sé si lo han registrado o no, pero puedo personalmente estar de acuerdo con un carácter excepcional. No lo pone la iniciativa. Otra cosa puede ser que sean todo tipo de campeonatos, pruebas que no garantiza, según redacta la iniciativa, que sean hechas todas las semanas en una misma zona costera. Que eso no es lo que realmente, por lo menos, este grupo parlamentario defiende. Porque, miren, para nosotros es importante que haya garantías de seguridad. No voy a reiterar el debate o mi intervención en la pasada, en la última iniciativa de Podemos. Pero las garantías son, para nosotros es importante, las garantías, la seguridad. Y, realmente, también valoramos esa excepcionalidad. ¿Garantía por qué? Porque nos preocupa la seguridad. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una prueba que se celebre un domingo que el resto de días de la semana. Y ustedes lo saben. Porque les tengo que recordar los riesgos que tiene este tipo de artefactos flotantes. Lo de artefactos flotantes no lo digo yo, lo dice la legislación nacional. Porque ustedes saben que cualquier embarcación tiene que cumplir una serie de requisitos que no se les requiere a este tipo de artefactos. Y, realmente, consideran que dando vía libre a todo tipo de campeonatos, criterios o concentraciones, lo dice la iniciativa, no lo digo yo, no están puenteando la normativa. Podría interpretarse así, ¿no? Yo creo que sí. Porque, mire, no voy a repetir los argumentos de lo que indica el Real Decreto 875 del 2014, porque ya los di en otro pleno. Pero, solamente, les invito a pensar si las pruebas que pretenden autorizar, si se celebrasen semanalmente, vayan a preguntar a los pescadores de las cofradías, a los que parece ser que ellos no tienen opinión o realmente no respetan la opinión que tengan ellos, porque no ponen en duda todo lo que trasladan a nivel de medios. Parece ser que con ustedes no hablan y somos nosotros los que no tenemos empatía con las pretensiones que tienen legítimas, por supuesto, quienes defienden esta práctica deportiva. Miren, si realmente fuera una iniciativa con ese carácter excepcional que usted argumenta, no tendría la redacción que le han dado. Y lo que sí les pido a la hora de trasladarnos es esa obligatoriedad. Porque yo creo que aquí siempre, sobre todo cuando se debaten los incumplimientos, yo creo que esto es como el barrio Sésamo. Usted exige a este grupo parlamentario que traslade al Gobierno o al Gobierno para que cumple lo que acordó la Cámara. Una cosa es orientar y otra cosa es gestionar. A ver si se lo mete en la cabeza, por muy vehemente que trate de trasladarnos las pretensiones que tiene su grupo parlamentario y en esta ocasión también el resto de la Cámara.